para Juliana la vocal de terapia de nuestra regional para mí como presidente y en nombre de todos mis compañeros de junta de la del capítulo de Antioquia de AMSI pues es un placer y un gusto estar de nuevo con ustedes en el último webinar que hicimos hace tres semanas yo les mencionaba que veníamos muy pronto con otro webinar de un tema muy importante en la UCI que hace parte de la práctica diaria de todo el equipo no solamente los médicos intensivistas sino y de una manera muy importante todo el equipo de terapia respiratoria que trabaja en cuadro intensivo si es lo referente a la traqueostomía en el paciente crítico no solamente cuándo hacerla en qué momento hacerla indicaciones sino todo lo que se viene después de que realizamos una traqueostomía en un paciente y es el cuidado que este tipo de dispositivos y pacientes tienen que tener para que lleguen a un final feliz cuando salen de la UCI y si es posible finalmente retirar este dispositivo sin más preámbulos los voy a dejar con Juliana Valderrama Juliana es nuestra representante vocal de terapia en la junta Juliana es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico es docente escrita en la universidad CES y se desempeña como fisioterapeuta en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Prado en la ciudad de Medellín Juliana bienvenida abres entonces el webinar y vas presentando a nuestros conferencistas para que empecemos la actividad Claro que sí doctor muchas gracias buenas noches para todos sean todos muy bienvenidos gracias por aceptar esta invitación espero que podamos adquirir y afianzar los conocimientos que ya tenemos y para darle paso a nuestro primer expositor tengo el gran honor de presentarles a Juan Pablo Sánchez Salazar Juan Pablo es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico del adulto actualmente candidato magíster en administración de salud Juan Pablo cuenta con amplia experiencia en el área de cuidado crítico más de ocho años en el área y actualmente se desempeña como docente pregrado y posgrado de la facultad de fisioterapia de la universidad CES Juan Pablo bienvenido hola muy buenas noches muchas gracias al doctor Juan Luis y a la doctora Juliana por la invitación bueno la idea es entonces entregarles como cuáles son las principales indicaciones que nosotros podemos ver firman porfa si ya están viendo mi pantalla bueno entonces como les venía indicando y su uso que tenemos en la unidad de cuidados intensivos pero antes de hablar acerca de lo que es la traqueostomía lo que podemos ver de ella me gustaría como un preámbulo acerca de la historia de este procedimiento podemos ver que los primeros registros de la traqueostomía se dan hacia el año 3600 antes de cristo y que están datados sobre las gelogríficos que tenían o que hacían los egipcios cierto en sus tabletas de piedra en el cual podríamos observar que este procedimiento ya llevaba desde hacía mucho tiempo como en vilo cierto más o menos alrededor de 1820 cuando vino todo ese tema de la enfermedad de la difteria Bartonio y su discípulo Trousseau lograron reducir en un 25 por ciento la mortalidad de los pacientes sobre todo los niños que tenían difteria y más o menos a finales de 1800 entonces ya fue Jackson quien estandarizó la técnica y redujo ya el porcentaje de las complicaciones en un 2 por ciento más o menos alrededor o inicios de 1900 la traqueostomía entonces ya dejó de usarse porque apareció la vacuna difterica y por lo tanto pues el número de enfermedades o el número de personas que estuvieran afectadas por la enfermedad se redujo sin embargo nuevamente entonces resurge el uso como dispositivo para la ventilación el tema de la traqueostomía y aquí viene un dato histórico en 1956 Seldinger describe una técnica que es la técnica de cateterización vascular por guía percutánea digamos que la técnica que ahora vemos en la actualidad con el tema de la de la técnica percutánea valga la redundancia es muy basada en en esta técnica que describió Seldinger cierto y después en 1955 fue Sheldon quien adaptó la técnica de Seldinger a la realización de la traqueostomía percutánea por último en 1985 eso ya es una historia pues como mucho más reciente el método Siaglia que es el más conocido que vemos en en la actualidad de las traqueostomías percutáneas con el Blue Rhino estandarizan la técnica para que posteriormente en el 2015 Hashemian entonces publica una técnica híbrida en la cual se hace parte de la traqueostomía quirúrgica en la cual se hace una incisión y posterior a la incisión entonces ya comenzaron después de la incisión se hace entonces el tema de la dilatación cierto eso es como lo que se hace en la traqueostomía percutánea y que en la actualidad pues en muchos en muchos sitios se usa como tal el tema de la traqueostomía percutánea posterior a ello pues ya en la actualidad vemos que muchas de estas técnicas se ven ayudadas por parte de la visualización con fibrogroscopio si bien no es algo como un gol estándar es una técnica que en muchos sitios se usa para evitar las complicaciones sobre todo que se presentan perioperatorias también quise traer pues como colación el tema de una diferencia de conceptos que encontramos acerca de la traqueostomía y la traqueotomía cierto cuando empezamos a buscar en la literatura en las bases de datos se usa el término como si fueran lo mismo como si fuera un término pues como muy ambiguo pero en realidad son dos términos distintos en el cual los podemos diferenciar básicamente porque la traqueotomía es un procedimiento en el cual si bien se hace una apertura en la parte anterior del cuello es sea es un procedimiento que se realiza para retiro de objetos extraños cierto para retiro o realizaciones de biopsia mientras que la traqueostomía entonces es un procedimiento que va a ser finalmente un poco más definitivo que se va a ir en mayor tiempo o va a estar de mayor tiempo pues como la abertura en la parte anterior del cuello bien acerca entonces la traqueostomía como tal entonces es un procedimiento en el cual se ubico se coloca un tubo cierto un tubo de plástico que es flexible y que se coloca en la parte anterior del cuello a través de una pequeña incisión y que me va a servir para los pacientes que están ventilados y que requieren ventilación mecánica tanto para estos pacientes como para los pacientes que no la requieren pero que por su condición o estado de salud necesitan o tienen dificultad para la protección de la vía aérea superior entonces vamos a ver ya antes de mirar específicamente el tema de las indicaciones vamos a ver este es de un estudio pues como más reciente acerca de vemos que es muy cercano por lo del tema del COVID y en el cual se datea que más o menos en el 10.7 por ciento de los pacientes que requieren intubación en la unidad de cuidados intensivos van a terminar necesitando la la traqueostomía o de los pacientes que encontramos pues como el UCI entonces ya vamos a entrar entonces directamente en la temática vamos a ver que las indicaciones generalmente en todos los estudios que se encuentran son muy relacionadas unas de otras vamos a ver la diferencia entre las indicaciones que encontramos para la población adulta y las indicaciones que encontramos para los pediátricos como tal entonces arrancando con este estudio de los más recientes un estudio del 2020 cierto más que nada es como un artículo de publicación en el en el journal en el new england en el cual se detalla que la indicación principal que encontramos en el adulto va a ser la ventilación mecánica prolongada y esta ventilación mecánica prolongada en la que se define como una ventilación que va a ser mayor a los siete días de conexión como tal pues como el ventilador cierto pero también vienen otras indicaciones importantes muy relacionadas con ellas sobre todo lo que el tema de la disminución de la sedación obviamente el paciente para el paciente va a tener mayor confort si tiene una traqueostomía si tiene un tuboro traqueal todo el tiempo en su boca impidiéndoles inclusive hasta comunicarse entonces en el tema de la sedación puede reducirse la cantidad de ella y entonces al reducir la cantidad de sedación esto también me va a facilitar en el tema de la rehabilitación porque obviamente no estamos llevando a que el paciente tenga una debilidad adquirida en la UCI. Otra de las indicaciones que también podemos encontrar entonces es la obstrucción de la vía aérea superior encontramos pacientes por ejemplo que tengan fracturas faciales en los cuales sea muy difícil el tema de la intubación si bien hay que tener en cuenta que la traqueostomía no es un procedimiento que se realiza en momentos de emergencia si se tiene en cuenta para que posterior al momento de la mayor estabilidad del paciente se pueda realizar y en última instancia entonces también encontramos la protección de la vía aérea los pacientes que no protegen vía aérea porque tienen un glasgo muy reducido por debajo de 8 si no van a proteger esa vía aérea también tienen indicación en este caso estaríamos hablando de los pacientes que tengan traumatismos cranoencefálicos severos y que por lo tanto es muy probable que en la evolución pues como es su enfermedad se vayan a demorar en poder en proteger bien o adecuadamente su vía aérea. En otro estudio que también encontramos del 2017 también se hablan entonces de las principales indicaciones vamos a ver que son indicaciones muy semejantes de uno y otro esto es un estudio que se realizó entre sociedades europeas y americanas es un estudio muy grande de las guías de la realización de la tracheostomía y en ellos entonces se habla de la protección acceso a la vía aérea para remover las secreciones pacientes que no tengan esa capacidad o que hayan perdido la capacidad de proteger su vía aérea de no tener una tos efectiva por ejemplo pacientes que no tengo que tengan más bien trastornos de la deglución entonces que acumulen la saliva y que después esa saliva se empiece a generar micro aspiraciones que pueden ir obviamente a los pulmones la neumonitis y las demás infecciones que me pueden generar asociadas. La ventilación mecánica prolongada ya entonces empezamos a ver que coinciden mucho en esta indicación y es una de las principales entonces que encontramos en el paciente adulto la obstrucción de la vía aérea superior y otra cosa muy importante y por eso lo traigo a correlación es que se reduce el espacio muerto al reducir el espacio muerto el destete va a ser mucho más fácil porque el paciente pues obviamente la resistencia que le genera el tubo no va a ser la misma el tubo rotraqueal no va a ser la misma resistencia que me va a generar entonces la tracheostomía como tal. En un estudio también realizado en España allí entonces vemos sobre todo la indicación de la tracheostomía eso es un estudio que hicieron en 281 pacientes dentro y fuera de Europa y en los cuales hablaban pues como los casos en los porcentajes fíjense que el mayor porcentaje de indicación con un 53.7 por ciento de los casos de la ventilación mecánica prolongada pero también tenemos desconexión difícil o prolongada el paciente obviamente por su ansiedad al tener un tubo rotraqueal va a ser más difícil su despertar lo vamos a tener que tener más sedado todo el tiempo y por lo tanto entonces esto va a dificultar y va a prolongar la liberación. Hay otros a bueno la enfermedad neurológica también la tenemos allí y esto está más enfocado en los pacientes principalmente los pacientes de trauma croniocefalal pero también de enfermedad neurológica los pacientes con resecciones de tumores que hayan presentado complicación. Otras indicaciones pero ya con unos porcentajes más bajos encontramos entonces la imposibilidad de poder acceder a una vía aérea. Vuelvo y les repito digamos que no es un procedimiento que se realiza en momentos de emergencia. Allí sería lo que llamamos como la cricotiroidectomía pero una vez esté estabilizado el paciente entonces ya se podría pasar el tema de la tracheostomía. El mal manejo de las secreciones, mejoría de la mecánica ventilatoria o el paciente que maneja abundante cantidad y que requiere múltiples aspiraciones por vía aérea superiore. Este también es otro estudio del 2014. Acá entonces vemos ya un cuadro más específico en el cual nos habla nuevamente el tema de la ventilación prolongada. En segundo lugar tenemos entonces a los pacientes con traumas neurológicos que tengan lesiones neurológicas y por último entonces tendríamos lo que sería la obstrucción de la vía aérea superior como tal. Estas serían pues como las principales indicaciones. Ahora como les dije en un principio vamos a ver cuáles serían esas indicaciones de tracheostomía que vamos a encontrar en los pacientes pediátricos y allí vamos a ver que hay como un cambio en el tema de cuál sería la mayor indicación. Fíjense que ahorita estamos hablando de ventilación prolongada pero en los pacientes pediátricos ya ahora pasa a ser en primer lugar la obstrucción de la vía aérea superior y cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea superior allí tenemos entonces por ejemplo la estenosis subglótica, los niños con tracheomalacia, los niños con parálisis de cuerdas vocales, los niños con el síndrome de Pierre-Robin, allí son niños que tienen una retronotia, la mandíbula pues está retraída, tenemos niños que además de esa retronotia tienen el paladar hendido y la lengua muy tirada hacia la parte posterior. Entonces esa sería la principal indicación, la obstrucción de la vía aérea superior seguida por ventilación mecánica prolongada y en última instancia entonces los casos de los niños que tengan muy mal manejo de las secreciones, que haya que estarlos aspirando todo el tiempo por su dificultad para eliminar entonces esa cantidad de secreciones que les obstruyen y por lo tanto entonces les va a generar mayores resistencias en la vía aérea y por lo tanto entonces mayor trabajo ventilatorio. Aquí un estudio realizado en el 2021 en Chile también entonces describen que nuevamente la principal indicación que vamos a ver en estos niños es la obstrucción de la vía aérea superior ¿cierto? En los cuales vamos a encontrar además también anormalidades craneofaciales ¿cierto? Eso sería otra de esas indicaciones. Bien, entonces hasta aquí sería el tema de la indicación pero también vamos a ver entonces cuál sería el momento en el cual se va a realizar la traqueostomía ¿cierto? que es otra de las dudas o otra de lo que dentro del grupo que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo se genera acerca de cuándo es el momento específico para realizarlo. Este estudio lo traigo a colación porque al inicio del siglo XX las traqueostomías se realizaban obligatoriamente después de 24 horas de estar con la intubación oro traqueal o de estar conectados a una ventilación mecánica pero con la evolución con la mejora de los productos que se usan en la unidad de cuidado intensivo y específicamente el tema de los tubos oro traqueales anteriormente eran mucho más grandes y de un material distinto al que tenemos ahora entonces el hecho de que fuera un tubo más pequeño que tuvieran o que se manejaran presiones del neumotaponador mucho más bajas y la facilidad pues como de la el tema de las aspiraciones hizo que ya no se tomara como no se tuviera en cuenta la realización de una traqueostomía tan extremadamente temprana porque obviamente vamos a ver que hay muchos pacientes que no requieren una ventilación prolongada y por lo tanto pues es con la extubación ya podríamos salir como de ese de ese inconveniente sin embargo no hay lo que se busca pues como en la literatura actual no existe un consenso específico que reconozca a detalle ese momento exacto como les estaba diciendo les estaba diciendo ahorita al inicio en este que les estoy mostrando es un es un estudio que se realizó en en eeuu allí lo único que nos dicen es que el hecho o de lo que ellos encontraron es que al no pasar de 10 días de intubación o sea no prolongar a más de 10 días de la intubación se ha asociado en mejorar la mortalidad de los pacientes sin embargo hay algo que hay que tener en cuenta y lo vamos a ver ahorita más adelante y es que la mortalidad en cuanto traqueostomía temprana y traqueostomía tardía se ve diferencia cuando es la mortalidad en momentos más 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 actuales pues más tempranos perdón una mortalidad temprana cierto sin embargo no hay diferencia estadística en términos de mortalidad tardía o sea qué va a pasar después de que el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos de ahí en adelante no se ha visto que haya mucha diferencia entre la traqueostomía que se realiza de manera temprana y la traqueostomía que se realiza de manera tardía aquí vemos esto fue algo que me llamó mucho la atención aquí podemos ver que lo que recomienda Nora y colaboradores que dicen que la cuestión principal o sea lo principal que debemos diferenciar o saber es tener esa capacidad dentro del grupo de la unidad de cuidados intensivos de tener esa capacidad de determinar qué paciente va a necesitar la ventilación mecánica por mayor tiempo o por menos tiempo y esto por qué porque a veces se hacen traqueostomías tempranas en los pacientes que verdaderamente no lo necesitaba cierto y entonces esto hace exposición a infecciones exposición a hemorragias exposición a presencia de neumotoras de enfisemas cutáneos etcétera etcétera y por otro lado el tema de esperar mucho tiempo sucede mucho en muchas unidades deciden no es que vamos a darle chance a este paciente esperemos que probablemente mañana que tenga un mejor despertar lo podemos intubar prolongando todo este tiempo para la realización de la traqueostomía de manera innecesaria y el hecho de prolongar entonces la ventilación y prolongar el momento de la realización de la traqueostomía esto me va a generar que el paciente tenga mayor debilidad adquirida en UCI y por lo tanto después se me va a dificultar entonces lo que es la liberación como tal de la ventilación mecánica eso mismo que les acabo de mencionar lo vemos en el trackman es un un estudio pues muy conocido a pesar de que ya fue hace tiempo en el 2013 pero en él básicamente lo que se dice es lo que les mencioné ahorita que no hay mucha diferencia estadística en cuanto a la mortalidad a largo plazo sí a largo plazo pero que si depende mucho de esa capacidad que tiene el equipo de trabajo para poder determinar cuál es el momento exacto para el paciente de poderlo encontrar adecuadamente sí aquí no se encontró nuevamente este es un estudio que se realizó en la india no un artículo de revisión que se realizó en la india en el cual no encontraron mucha diferencia entre una y otra ni siquiera en términos de mortalidad sino también en términos de neumonía asociada a la ventilación y en términos de la estancia de estancia en UCI como tal sin embargo en momentos de adherencia o más bien del weaning ventilatorio como tal si hay mínimas mínimas muestras de que el hecho de realizar una traqueostomía más temprana podría facilitar un poco en este tema de la liberación por acá vemos entonces el tema de la realización de traqueostomía temprana en el paciente neurológico acá estamos viendo unos gráficos de un estudio que se hizo en Alemania donde escogieron pacientes que fueran mayores de 18 años y que tuvieran pues una lesión cranoencefálica severa en el cual entonces se puede evidenciar que los pacientes a quienes se les realizaron la traqueostomía de manera más temprana tenían mayor probabilidad de salir más rápido de la UCI y mayor probabilidad de sobrevida porque tenían menos complicaciones pues como asociadas en términos de ventilación, en términos de infecciones asociadas a la ventilación esto lo traje a colación porque muchos de los pacientes neurológicos digamos que la indicación es esa esos pacientes entre comillas son los más fáciles de determinar que van a requerir mayor tiempo de ventilación y por lo tanto entonces la realización de la traqueostomía debería realizarse por lo menos dentro de los primeros 7 días de ventilación por lo menos, no pasar pues como de allí acá también les traigo pues es algo como lo más reciente en el tema del COVID vimos que los pacientes con COVID-19 digamos que si bien ahora no tenemos mayor o gran cantidad de pacientes que tengan la infección si podemos ver algunos de ellos en un principio lo que veíamos era que la ventilación en estos pacientes se volvía muy prolongada pacientes que teníamos que estar pronando, supinando mientras mejoraban el tema de la oxigenación y en los cuales el uso de PIB elevados pues como que impedía la realización como tal de la traqueostomía entonces en estos pacientes en este estudio demostraban o lo que decían ellos era que más o menos el tiempo medio para la realización de la traqueostomía es de 11 días aproximadamente en los pacientes con COVID-19 esto lo vemos en un momento más actual en un momento en el que las neumonías ya no son tan severas que ya no generan tanta necesidad de presiones en la vía aérea tan elevadas entonces por eso se reduce un poco el tiempo y vamos a ver otro estudio muy relacionado en el cual también lo que ellos recomiendan es que para evitar los daños potenciales que genera el tubo traqueal el tema de no solamente a nivel traqueal sino también de toda esta vía aérea las lesiones en la lengua las lesiones en la parte posterior de la boca me pueden generar daños que probablemente en el paciente van a dificultar el tema inclusive hasta de la deglución entonces también recomiendan que debe realizarse alrededor entre los 7 y los 14 a los 14 días después del momento en el que inició el SDR-AC-Motry por último este otro estudio también del 2020 aquí lo que más señalan ellos es que no debe realizarse o no sabe proponerse en qué momento se realiza en el paciente con COVID-19 pero sí tener en cuenta o esperar por lo menos hasta llegar a los 20 días de intubación que parece ser algo muy prolongado mucho tiempo pero lo recomendado de ellos es porque en este tiempo entonces baja la carga viral y por lo tanto entonces vamos a tener menos exposición del personal a el contagio de la enfermedad como tal entonces fíjense que lo que hemos visto hasta ahora no hay como un consenso específico inclusive en estos temas del COVID-19 hay unos que dicen que hacerlo a los 7 días entre los 7 y los 14 que dicen que alrededor del día número 11 pero hay otros como este que nos lo relatan que sea alrededor del 20 y no solamente en términos de COVID también lo vimos como se los presenté ahorita que no hay un momento exacto y que lo que más se recomienda es que tenga la capacidad el grupo interventor de saber específico dar al paciente o saber en el momento específico de ese paciente para realizar la tracheostomía otras digamos que las condiciones también o otros de las problemáticas que a veces se presenta en la UCI es sobre mirar a ver si es abierta o si es de manera percutánea digamos que con la evolución y con digamos que en la mayoría de las unidades ahora se realiza es de manera percutánea pero esto lo traigo a colación porque tampoco hay un consenso claro en el que me diga es mejor esta que la otra o las complicaciones a largo plazo es mejor de esta que la otra eso es lo que vamos a ver entonces a continuación en el tema de la tracheostomía abierta es digamos que más expuesta la trachea como tal y además debe realizarse en una sala quirúrgica mientras que la tracheostomía percutánea es una tracheostomía que se puede realizar en la cabecera del paciente y no requiere ni siquiera el traslado a otro lado sino directamente realizarlo ahí en la misma unidad de cuidado intensivo entonces acá como para mirar y como las mayores diferencias que podemos encontrar vemos que al inicio del siglo XXI las tracheostomías abiertas o quirúrgicas eran las que mayormente se usaban en ese momento sin embargo en el 55 como lo vimos ahorita Sheldon reportaba los primeros casos de una nueva modalidad de tracheostomía diciendo que era una tracheostomía más segura menos invasiva y con menos riesgo de hemorragia una técnica que posteriormente sería Cialia como lo vimos también en un principio en el 85 quien la habría perfeccionado para realizarlo ahora en este momento digamos que las mayores diferencias entre una y otra están más basadas en la capacidad del personal o de la persona que realice como tal la tracheostomía y una de las técnicas o las maniobras para reducir las complicaciones perioperatorias es el uso de fibroroncoscopia sin embargo ese uso pues como de la fibroroncoscopia no es algo que se use no es como un gol estándar que se use en todas las unidades de cuidado intensivo eso también va a depender mucho de la de la posibilidad de contar con el equipo bueno acá vemos entonces que no hay muchas diferencias significativas en el momento en el posoperatorio inmediato en términos de mortalidad tampoco encontramos diferencias entre la abierta y la tracheostomía percutánea pero sí aquí hay algo que llama la atención si bien la tracheostomía abierta como les mencioné ahorita es un acto quirúrgico y se realiza en una sala de cirugía directamente acá lo comparan entre la realización de la tracheostomía quirúrgica en la al lado de la cama en la cabecera del paciente y la tracheostomía percutánea y obviamente va a ser mucho mejor la de la tracheostomía percutánea con los riesgos de infección obviamente la unidad de cuidado intensivo no está apta no es un sitio quirúrgico como tal pues contraería mayor riesgo de infección que el paciente bueno aquí también encontramos que sí se ha demostrado en términos de pequeñas diferencias sí se ha demostrado que con la tracheostomía percutánea hay menos riesgo de infección y además menos riesgos de sangrada pero eso como tiene sus pros también tiene sus contras y es que con la tracheostomía percutánea también hay un riesgo de generar una perforación traqueal en la parte posterior generando entonces una pístula tracheosofágica por ejemplo en el tema de la estenosis se ha demostrado que tiene mayor riesgo de generar estenosis traqueal la tracheostomía realizada de manera quirúrgica y por último esto ya es en términos más estéticos que la cicatriz que se genera en la tracheostomía abierta es mucho más grande y más observable por así decirlo que en la técnica percutánea la tracheostomía percutánea a la cabecera disminuye los costos al compararla con la técnica quirúrgica en la técnica quirúrgica obviamente hay que reservar entonces un quirófano se tiene que llevar al especialista tiene que estar un instrumentador tiene que estar el jefe bueno y demás personal mientras que en la que se realiza de manera percutánea simplemente se necesita al terapeuta o fisioterapeuta que se encargue de la vía aérea se necesita al médico que vaya a ser a generar pues como la intervención y se necesita el enfermero o jefe que pueda estar como instrumentador del médico fíjense que no es tanto el personal que se necesita para ello no necesitamos un traslado a otra ubicación dentro de la clínica o el hospital disminuyendo entonces así los costos de ella y acá las complicaciones nuevamente en el tema de infecciones posoperatorios y sangrados periodoestomales que están más relacionadas con la tracheostomía quirúrgica en términos de complicaciones esto es también muy importante la vayamos a ver más en una que en otra son complicaciones en general aquí una de las complicaciones y más mortales que podemos encontrar es la fístula de la tráquea con la arteria innominada el tronco oraciocefálico podemos encontrar fístula tráqueoesofágica como tal o estenosis tráqueal aquí en la estenosis tráqueal también tenemos que tener muy importante cuidado sobre todo en la presión del neumotaponador el hecho de tener neumotaponadores inflados a altas presiones me va a generar necrosis del tejido y por lo tanto entonces para ese paciente posterior a ello una tráqueomalacia o peores complicaciones en el tema de la pístula con la arteria innominada sobre todo surge mucho en los que se realizan tráqueostomías muy bajitas por debajo del del quinto o sexto cartílago tráqueal quedan muy bajos cierto quedan unas tráqueostomías muy muy bajitas muy intratorácicas ahí la importancia de tener presente que generalmente las tráqueostomías se hacen a nivel del primero y segundo cartílago entonces vuelvo y les digo a veces cuando se hacen muy bajitas esa presión del neumotaponador también me puede indicar porque empieza como a pulsar me puede indicar que puedo estar generando a largo plazo una lesión esta lesión me puede llevar a una morraquia y pues una morraquia del tronco brachiocefálico eso sería un alto índice de mortalidad y en cuanto a otras complicaciones entonces podemos tener por ejemplo el paro del paciente por pérdida de la vía aérea podemos presentar lesiones como neumotoras cuando se pulsa entonces la pleura al realizar cateterizar el paciente pasando la guía neumomediastinos podemos encontrar las falsas rutas o la broncoaspiración del paciente recordemos que la idea es que los pacientes a quienes se les va a realizar tracheostomía deben tener un ayuno un ayuno por lo menos no menor a ocho horas para de esta manera evitar que el paciente genere algún episodio de demesis y por lo tanto entonces broncoaspiración para finalizar entonces que tenemos dentro de las tracheostomías entonces vimos que la principal indicación en el adulto de la tracheostomía como tal es la falla ventilatoria que requiere ventilación prolongada y esta ventilación prolongada se va a llamar así hasta los 14 días aproximadamente puede ser que por protocolos de una y otra institución se realicen de manera más temprana a los 7 días o que ya tengan esa capacidad de determinar qué paciente se va a demorar más de esos 14 días y se la hacen de manera temprana la indicación de tracheostomía en los pacientes pediátricos la principal de ellas viene siendo entonces la obstrucción en la vía aérea superior como lo vimos ahorita la tracheostomía realizada tempranamente si bien me reduce la mortalidad a corto plazo a largo plazo no encontramos pues como una diferencia significativa lo que sí encontramos es que la tracheostomía temprana me va a facilitar la liberación del paciente de la ventilación mecánica el paciente va a poder despertar no vamos a tener tanta sedación es un paciente que va a poder sentarse a un costado de la cama que va a poder realizar procesos de rehabilitación fisioterapia terapia respiratoria rehabilitación pulmonar rehabilitación física de manera más fácil porque el movimiento o la movilización se va a facilitar va a ser mucho mejor y en términos como lo vimos ahorita en términos de espacio muerto la liberación de la ventilación no vamos a tener tanta carga muscular al desconectar el paciente de la ventilación y obviamente va a ser más fácil por así decirlo tomar esa decisión de liberarlo pero como lo liberé y el paciente se fatigó vuelvo y lo conecto distinto es lo que sucede con un tubo traqueal en el cual el paciente pensamos que ya le daba el tema de la extubación lo extubamos y lo tenemos que reintubar recordemos que el tema de la reintubación aumenta la mortalidad y no sería pues como beneficioso para el paciente y por último entonces tenemos que la traqueostomía percutánea disminuye los costos de la intervención pero debe ser realizada por un personal capacitado cierto un personal que ya sepa o tenga conocimiento de la forma de intervención para evitar las complicaciones sobre todo las perioperatorias las que habíamos visto ahorita una fístula traqueosifágica una motoras una media estil las personas perdón los profesionales que tengan conocimiento son aquellos que por lo menos para la sociedad europea ellos dicen que realicen entre 5 a 10 procedimientos pero para la sociedad americana en este lado del mundo si somos más precarios y se dice que para la realización por lo menos se requieren de 20 procedimientos aproximadamente para ya tener una adecuada capacidad para poderla realizar listo no es más Juan muchísimas gracias excelente presentación yo creo que quedaron muy claros los puntos importantes de que paciente le hacemos traqueostomía ahora al final vamos a hacer una discusión y esa era pues mi intervención es muy importante que cualquier inquietud que tengan o cualquier comentario que nos quieran aportar a la discusión lo pongan en el chat o cuando estemos en la discusión levanten la mano o soliciten la palabra para darles acceso para que hagamos una discusión sobre algunos tópicos finales y este tema quede digamos consolidado con unos conceptos que puedan llevarse como mensaje para que lo apliquen en su práctica diaria Juli seguimos con la con la segunda conferencia claro que sí Juan Pablo muchísimas gracias a continuación vamos a hablar de los cuidados de las traqueostomías en pacientes en la unidad cuidados intensivos le damos la bienvenida a Carolina Duques Ortiz ella es respiratoria actualmente se desempeña como terapeuta en la clínica Medellín ella es especialista en calidad magíster en educación y actualmente docente de cátedra en la universidad de Antioquia gracias Carolina por aceptar nuestra invitación y bienvenida muy buenas noches muchas gracias al doctor Juan Luis por la invitación gracias a todas las personas que están presentes hoy entonces vamos a compartir el tema de cuidados de traqueostomía me confirman por favor si se ve la presentación ahí ya la vemos listo muy bien bueno hoy los profesionales nos vemos enfrentados cada vez más al cuidado de pacientes con traqueostomías tanto en cuidado intensivo como en hospitalización como en urgencias y en el domicilio por tal razón nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio del manejo integral de este gran variedad de cánulas que tenemos y de los diferentes procedimientos a los que estamos enfrentados a manejar el objetivo de esta charla es dar entonces a conocer de forma básica los diferentes tipos de cánula y cuidados tanto desde la unidad cointensiva hospitalización urgencias y el domicilio bueno inicialmente entonces debemos tener claro si la cánula traqueostomía va a ser temporal a corto o a largo plazo o va a ser definitiva para eso entonces sabemos los diferentes tipos de intervención como la cricotirotomía la traqueostomía o el paciente con la ringectomía la cricotirotomía es un procedimiento de situación de emergencia en el momento en que no es posible la intubación es un procedimiento que es temporal mientras se estabiliza la vía aérea y se hace una traqueostomía programada la traqueostomía pues como lo hablaba ahorita Juan Pablo tiene diferentes indicaciones dentro de eso entonces tenemos la insuficiencia respiratoria la ventilación mecánica prolongada o los pacientes que requieren proteger la vía aérea por compromiso neurológico entonces nos vamos dando una idea de qué tanto puede estar el paciente con este dispositivo o los pacientes con la ringectomía que ya es por un cáncer en la narinja que probablemente va a ser definitiva esta cánula entonces vamos a ver los cuidados la limpieza la curación el cuidado del paciente de cabeza y cuello de cirugía cabeza y cuello el cambio de la cánula de canulación la tonación y la deglución los tipos de cánula y las complicaciones entonces la cánula de traqueostomía es un es un dispositivo tubular hueco curvo suficientemente rígido para mantener la vía aérea abierta y suficientemente flexible para no causar daño en el tejido la cánula como tal entonces está compuesta por una placa frontal que tiene unos orificios para sostener la cánula el obturador que es la guía para cuando vamos a introducir la cánula y no causar lesiones a nivel del tejido tiene un balón piloto o con una válvula unidireccional que nos va a permitir insoflar este neumotaponador traqueal y por lo tanto podemos medir esa presión que genera el aire que introducimos sobre todo para los pacientes que están en traqueostomía el obturador entonces es esta guía que ponemos para introducir algunas son curvas y esto nos ayuda a que no vamos a causar lesiones cuando introducimos la cánula la cánula traqueostomía entonces tiene un diámetro interno que es este al interior de la cánula lo reconocemos por una ID generalmente define la talla de la cánula el diámetro externo que es el que está en la parte exterior entonces aquí podemos ver el diámetro interno al interior y el diámetro externo es el exterior y tenemos la longitud de la cánula que es el largo entonces el largo el diámetro externo y el diámetro interno la placa de la cánula generalmente trae la marca nos trae la información si tiene neumotaponador o no tiene neumotaponador si es pediátrico adulto nos da el diámetro interno y nos da el diámetro externo las siglas pueden ser neonato pediátrico con balón larga para adulto o con fenestra aquí podemos ver que esta es la información que tenemos en esta placa donde nos dice que es el diámetro interno el diámetro externo y acá está la información del diámetro interno de la endocánula la cánula tracheostomía con endocánula es entonces la cánula externa que veíamos anteriormente la cánula interna que es esta que va introducida dentro de la cánula externa la placa frontal el obturador o guía el neumotaponador externo y el neumotaponador tracheal esta endocánula va al interior de la cánula lo que nos permite mantener permeable la vía aérea siempre y cuando tengamos una limpieza adecuada dependiendo del paciente si es un paciente hipersecretor o si tiene secreciones muy densas y absorbe la cánula entonces requerirá con más frecuencia la limpieza las dimensiones de la cánula hay dos sistemas por las cuales las cánulas de tracheostomía están numeradas entonces está el sistema jackson y está el sistema ISO en las jackson encontramos las cánulas chile y las cánulas de tracheostomía metálicas sin embargo estas cánulas están en este momento haciendo una transición a este sistema ISO que son las chile que son las chile flexibles en el medio nosotros tenemos tracheostomía y la rucha entonces las jackson el número de la cánula de tracheostomía no es el número del diámetro interno es un número diferente mientras que el ISO el número de la cánula de tracheostomía lo da el diámetro interno esa es la diferencia entre los dos sistemas de numeración de las cánulas de las dimensiones entonces aquí podemos ver la cánula chile donde nos dice que es una número 8 pero el diámetro interno es una 7 6 y en la cánula chile y flexible el número de la cánula es 8 y el diámetro interno es 8 esta es la transición que están sufriendo o que está pasando este tipo de cánula sin embargo pues las cánulas metálicas todavía tienen esta denominación este número inicial que tenemos aquí es el que corresponde al Jackson esto sobre todo cuando vamos a hacer el cambio de cánula debemos de tener en cuenta qué marca de tracheostomía maneja la institución y por cuál vamos a hacer el cambio aquí tenemos estas cánulas vienen numeración 4 6 8 10 no tenemos numeración intermedio el diámetro interno vemos que no corresponde al número de la cánula y en estas en la ISO por ejemplo esta 8 equivale a 8 5 en la numeración ISO y si corresponde al diámetro interno para seleccionar la cánula que debemos tener en cuenta la indicación inicial y definitiva el uso de la cánula de tracheostomía otra por qué le hicieron esa cánula de tracheostomía o por qué le pusieron esa cánula de tracheostomía al paciente entonces la elección debe ser individual por cada paciente de acuerdo a las necesidades de acuerdo a la edad de acuerdo a la anatomía del cuello de acuerdo al tamaño de la trachea si requiere ventilación mecánica si requiere succión subglótica o dependiendo si el paciente va a estar largos periodos con la cánula y pueda afonar el diámetro externo de la cánula no es superior a las dos terceras partes del diámetro de la cánula entonces tenemos la cánula simple que es la que inicialmente se le pone a los pacientes en ventilación mecánica en las unidades de cuidado intensivo tenemos la cánula con endocánula que tiene en homotaponador y tenemos la cánula que tiene endocánula sin homotaponador entonces aquí podemos ver una cánula con el monotaponador dentro de la tráquea y podemos ver una cánula sin homotaponador dentro de la tráquea en la cual el flujo de aire fluye a través de la cánula y de vía aérea inferior a superior pasando por las cuerdas vocales las fenestras la fenestra es el orificio que tiene las cánulas de traquestomía en la parte curva que va a permitir que fluya al aire de la vía aérea inferior a la superior pasando por las cuerdas vocales y el paciente pueda hablar entonces tenemos diferentes tipos de fenestras tenemos con múltiples orificios ovalados este tipo de cánula sin embargo las cánulas de traquestomía siempre traen las que tienen endocánula traen la endocánula sin fenestra y la endocánula con fenestra y traen los adaptadores para ocluirlas siempre debe estar desinflado el hemotaponador cuando está ocluida la cánula este tapón por ejemplo le sirve a esta cánula y con endocánula y el rojo es cuando utilizamos la cánula sin endocánula tenemos también con fenestras sin hemotaponador la dificultad con esta que se está teniendo con las fenestras es el granuloma porque presenta imaginaciones del tejido en este orificio y eso causa lesiones en los pacientes aquí vemos cómo circula el aire en una cánula de traquestomía con hemotaponador inflado cuando tenemos la fenestra el aire puede fluir a través de la cánula interna si no la tenemos ocluida pero si la ocluimos el aire fluye o pasa a través de la fenestra para que el paciente pueda afonar las metálicas son usadas para los pacientes con la enjectomía si nosotros tenemos un paciente con estas cánulas y requiere ventilación mecánica tendríamos que cambiarla a una cánula que tenga neumotaponador porque pues tendríamos dificultades con las fugas de aire las cánulas extralargas son estas cánulas que podemos movilizar introducir o retirar de acuerdo a las necesidades del paciente muy útiles en pacientes obesos que tienen o que tienen cirugía de cabeza y cuello entonces podemos ajustarlas siempre quedan por fuera se ve una gran parte por fuera como si tuvieran un tubo en el estoma pero en realidad pues son muy útiles para el tipo de pacientes obesos esta es una la plaquita trae un seguro el cual yo lo aseguro para que no se movilice y cuando lo bajo puedo movilizar de adentro hacia afuera este tubo y las cánulas de succión subglótica las cuales nos permiten aspirar todas las secreciones que están por encima del neumotaponador algunas terapeutas respiratorias rehabilitan pacientes con este tipo de cánulas a través de de este conector con aire y con oxígeno bueno ya vimos el tipo de cánula vamos a ver los cuidados entonces debemos tener presente que antes de iniciar la curación de los pacientes pues debemos de tener el material completo para que cuando estemos en el procedimiento no estemos contaminando durante este procedimiento inicialmente entonces debemos valorar el estado del estoma de la piel como está alrededor si está enrojecido si tiene secreciones siempre hacer una limpieza diaria o si lo requiere varias veces en el día técnica estéril en el ambiente hospitalario porque muchos pacientes en la casa realizan la curación pues técnica estéril y mantener el estoma siempre seco la endocándula la debemos de limpiar como lo dije anteriormente mínimo tres veces al día o si lo requiere más veces pues este de esto depende que el paciente pueda estar respirando sobre todo un paciente si tiene un hemotaponador inflado pues aunque en el domicilio no lo debería tener a no ser de que tenga ventilación mecánica sin embargo este debe permanecer limpio el cambio de la fijación lo debemos de realizar diario durante la estancia hospitalaria del paciente esto nos evita la deconulación accidental nos evita tener que correr con los pacientes no debe quedar muy flojo ni tampoco debe quedar muy apretado yo puedo introducir un dedo en la fijación para poder causar o darle confort al paciente debemos evitar la humedad acá porque en algunas ocasiones produce infección tenemos diferentes dispositivos para sostener la cánula hoy en día tenemos acceso a ellos son muy apropiados para poder fijar la cánula el neumotaponador entonces es ese balón que está en la tráquea lo utilizamos en ventilación mecánica este tipo de balón pues cuando está con presiones baja causa pliegues y por lo tanto se presenta microaspiraciones de la vía aérea superior a la vía aérea inferior causando neumonía social ventilada hoy en día están haciendo una transición a este tipo de balón cónico debemos de medir estas presiones el neumotaponador nunca va a exceder la presión de perfusión tisular de la mucosa tráqueal deben de estar aproximadamente entre 20 o 25 milímetros de mercurio o la presión necesaria para que no haya fugas aquí vemos como cuando excedemos en la presión del neumotaponador como pues disminuimos el retorno de la perfusión de la mucosa y esto va a causar necrosis o estenosis tráqueal entonces debemos de prestar mucha atención a a este cuidado del neumotaponador la oxigenoterapia pues a través de la máscara de tráqueotomía y venturis tenemos el hidrotrash un dispositivo excelente en el manejo de las tráqueotomías pues porque tiene la forma de unificar ese aire o el nebulizador por medio del tubo en T la aspiración de secreciones la hacemos con técnica abierta o lo podemos hacer con sistemas de succión cerrado la técnica la aspiración abierta debe ser con técnica estéril o en los pacientes con laringectomía debemos de tener precaución al aspirar bueno el paciente de cabeza y cuello entonces es un paciente que normalmente tienen en el posoperatorio pues muchos son por laringectomía es una técnica quirúrgica que extrae la laringe comprometida por un cáncer en la cual muchas veces requiere tracheostomía que puede ser temporal o definitiva esta puede ser parcial o total la laringectomía entonces extrae toda la laringe la epíglotis y las cuerdas vocales la extrae entonces la tráquea queda suspendida y se trae al medio ambiente o sea que no quedamos quedamos sin comunicación de vía aérea superior y vía aérea inferior la tráquea sale al medio ambiente esto es lo que llamamos tracheostoma ya es definitivo no va a ser temporal cuando es una laringectomía total cuando es una laringectomía parcial pues ya entramos a evaluar como la situación del paciente entonces debemos de tener presente cuál es el tipo de paciente que nos llega qué tipo de tracheostomía tiene si ya es un paciente con laringectomía total estos pacientes entonces pues como lo dije anteriormente se extrae la laringe queda la tráquea al medio ambiente sin embargo salen con cánulas de tracheostomía posteriormente se hace una transición a un tubo laringio la mayoría van a un segundo tiempo para implantar una válvula Provox esta válvula Provox está entre la tráquea y el esófago la cual se logra ver un poco en esta imagen se ve acá este es el tracheostoma del paciente la han injectomizado y posteriormente se pone un tubo laringio estos pacientes van a requerir terapia de fonontología para poder entrenar su voz muchos pacientes de cirugía de cabeza y cuello tienen injertos y tienen colgajos a nivel del cuello los cuales no podemos pasar fijaciones a través del cuello estos pacientes generalmente salen con puntos a piel los puntos a piel que deben ser diferenciados con los puntos traqueales que muchas veces quedan en las tracheostomías con técnica quirúrgica aquí vamos a ver un video sobre el cuidado y la limpieza de la válvula pro voy a adelantar un poco estamos haciendo la limpieza del traqueestoma podemos ver al fondo la válvula pro introducimos el cepillo ya que por secreciones se puede obstruir me va a adelantar un poco aquí vemos el tubo laríngeo se instila un poco de solución salina para introducirlo algunos estomas son muy cerrados y causan un poco de dificultad y ya fijamos el tubo laríngeo este es el tubo laríngeo hay diferentes tipos también es manejado por el personal de fonodiología el cambio de la cánula cuando vamos a hacer un cambio de cánula las indicaciones son de forma lectiva o de emergencia lectivo cuando necesitamos reducir o aumentar el diámetro de la cánula porque es una cánula que queda pequeña o es una cánula que está grande para el paciente algunas instituciones tienen protocolos de cambios de cánula de terapisomía 30, 60, 90 días o por mala posición de la cánula por ese tamaño o la longitud incorrecta y en emergencia por ruptura del neumotaponador por ejemplo pacientes que están en ventilación mecánica con parámetros elevados y en el medio de la curación el cuidado utilizaron tijeras y rompieron el neumotaponador requerimos cambios o el daño de la endocánula que sucede muchas veces cuando tienen el clic el peso del circuito daña el clic y requerimos cambiar esa cánula o por obstrucción de la cánula por secreciones las contraindicaciones relativas pues no hacer un cambio en maduro menor de 7 días se recomienda y en pacientes anticoagulados complicaciones hemorragia por lesión de la artemia nominada si no tenemos una posición adecuada si el paciente está agitado si no colabora si hacemos una técnica incorrecta si forzamos la entrada de la cánula podemos romper o lesionar la arteria nominada una falsa ruta emfisema subcutáneo una pérdida de cierre de la vía aérea que sería una complicación grave para eso entonces debemos tener presente los materiales una guía o un intercambiador para no perder esa ruta o esa vía aérea el obturador de la cánula la silocaína la jeringa para probar el balón las gasas los guantes estériles tener la cánula nueva que vamos a cambiar y una de menor diámetro para prevención de si la cánula no entra pues tener una de menor diámetro y el equipo de intubación en caso tal de que tengamos una emergencia inicialmente entonces debemos probar el balón de la nueva cánula y aplicarle la silocaína retirar esa cánula interna si la tiene la nueva cánula y la guía generalmente vienen ahí se retira la fijación de la cánula y se desinfla la cánula que voy a retirar introduzco la guía puede ser el intercambiador de tubo puede ser un buggy la guía que ustedes elijan simultáneamente sincronizado al yo introducir la guía yo retiro la cánula sin perder la guía dentro del estoma por esa misma ruta por esta misma guía introduzco la nueva cánula siempre visualizando el trayecto con una proyección perpendicular a 90 grados esto se va a hacer en el tiempo lo más rápido posible los pacientes que tienen traqueostomías quirúrgicas muchos quedan con estos puntos de contención que son diferentes a los puntos que se fijan a la piel estos puntos sujetan la tráquea y permiten que nosotros lo utilicemos en el momento del cambio de la cánula o si ves un paciente que salió recién de traqueostomía y perdió vía aérea estos puntos no sirven para abrir el estoma y recuperar la tráquea entonces se retira la guía se insufla el neumotaponador y se fija la cánula que dejamos ya en la vía aérea del paciente se evalúa la tolerancia la posición de la cánula de la expansión toráxica en procedimientos que fueran difíciles confirmar con radiografía el paciente no haga una emotora o una falsa ruta y la camnografía es clave para saber que estamos en vía aérea siempre tenerlo a la mano la decanulación entonces es el retiro de la cánula en qué pacientes vamos a retirar la cánula pacientes que pues hay que evaluar cuál fue la causa de la trastomía si fue por ventilación si fue por obstrucción si fue por protección de vía aérea si fue por secreciones este paciente debe estar consciente y alerta que defienda su vía aérea debe de tener ya el ventilador retirado o sea ya no de tener ventilación mecánica por lo menos 24 a 48 horas paciente que tolera con el neumotaponador desinflado que defienda su vía aérea que presente tos fuerte efectiva que expectores secreciones que se evalúe la adecuada ilusión sin signos de aspiración evaluar que no tenga filtración y que tenga una saturación adecuada la oclusión pues inicialmente digital ponemos el dedo si cuenta con neumotaponador pues desinflarlo nunca nunca ocluir una cánula con el neumotaponador inflado lo debemos desinflar que el paciente no tenga una estenosis traqueal pacientes con enfermedades neuromusculares pues tengan una capacidad de flujo de 160 litros por minuto dependiendo del protocolo de la institución pues algunos tienen 24 horas otras se van hasta 78 horas con la cánula de tracostomía fluida contraindicaciones que no tolera entonces esa oclusión digital inicial durante la oclusión con el balón desinflado presente signos de dificultad respiratoria entonces aquí podemos evaluar si de pronto es una cánula de gran diámetro pues de un diámetro gran pues a mayor entonces considerar de pronto disminuir el diámetro y cambiar la cánula evaluar que no tenga retención de secreciones que el paciente pueda ofender su vida aérea paciente que no defienda su vida aérea pacientes con compromisos irreversibles entonces son contraindicaciones para retirar la cánula complicaciones inicialmente los pacientes sienten dificultad para respirar se saturan inicialmente mientras hacen ese proceso pero pues valoramos si es temporal o si ya el paciente definitivamente no tolera broncoaspiración y en algunos casos que retiramos la cánula nos toca volver a recanular esos pacientes entonces debo el paciente estar en ayuno ¿por qué? porque si yo retiro la cánula y me requiero o tengo una emergencia para recanularlo pues que el paciente no vaya a tener riesgo broncoaspirarse explicarle al paciente estar sentado desinflar el hemotaponador siempre ocluir el orificio de acuerdo al protocolo en la institución puede ser entre 24 horas o 72 horas administrar oxígeno por cánula nasal o venturi pues algunos se sienten más tranquilos con la cánula nasal evaluar la prueba durante el tiempo establecido de acuerdo al protocolo en la institución pues luego de que tolera la oclusión pues ya retiramos la cánula y hacemos limpieza del estómago y valoramos el retiro de la cánula la afonación entonces tenemos la cánula fenestrada nos permite fonar a través del orificio tenemos una cánula ocluida con el hemotaponador desinflado el aire entonces se moviliza a través de la fenestra cuando tenemos las cuerdas vocales sin embargo lo que les dije esto causa una complicación que es el granuloma tenemos las válvulas fonatorias las cuales hay diferentes tipos los que nos permite que el paciente pueda fonar tenemos la cánula BLOM la cual nos permite a través de estas endocánulas que tienen unas membranas y esta válvula que va en el circuito del paciente poder fonar en ventilación mecánica y en los pacientes con la anejectomía este es el flujo de aire de la fenestra el cual pasa por las cuerdas vocales y los pacientes con la anejectomía la válvula PROS es la que nos permite que ellos requieren un entrenamiento requieren intervención por fonoaudiología para entrenar nuevamente su la deglución pues el objetivo es recuperar la biomecánica deglutoria para lograr una vía oral segura y eficaz fonaudiología pues es importante en este paso sin embargo nosotros debemos estar atentos en este proceso porque debemos de ver si el paciente no tiene broncoaspiraciones o filtraciones observar signos y síntomas de la deglución de la saliva o orden verbal deglución con la dieta modificada que le hayan dejado tener una posición adecuada una consistencia tipo miel para inicial inicialmente el neumotaponador entonces está inflado para valorar cómo es su mecánica deglutoria posteriormente es inflado para evaluar con conspiraciones y ver cómo defiende su vía aérea las complicaciones pues por tapones de moco oclusión de las cánulas estas endocánulas por eso es necesario estarlas limpiando si nosotros tenemos un paciente con una cánula simple en el hospital y sabemos que el paciente se va para el domicilio debemos hacer el cambio de una cánula que tenga endocánula para permitir la limpieza de la endocánula cuando sabemos que el paciente va a tener una cánula temporal a largo plazo o definitiva debemos iniciar el entrenamiento rápido con las familias la del granuloma a través de la fenestra el granuloma aquí en los pacientes con la válvula la provox las infecciones por ejemplo este paciente con amiosis este paciente lo tuve hace un tiempo la lesión de la arteria inominada por el neumotaponador insuflado excesivamente y después de que tengamos un paciente con una lesión de estas es una complicación muy severa las lesiones en el cuello por las fijaciones que están húmedas que no cambiamos y entre otras muchas pues el sangrado posoperatorio el desplazamiento de la cánula el hemisema la demotora la decanulación accidental y que se nos cierra el estoma una falsa ruta la estenosis traqueal puede ser por la fenestra por el neumotaponado las traqueomaláceas infecciones y el neumotoras por ejemplo en el pusoperatorio siempre pues tener de rutina una radiografía para este tipo de pacientes o cuando tengamos un hallazgo importante pues evaluarlo con una radiografía que no tengamos los neumotoras por lo tanto la camnografía es muy importante durante el procedimiento de la traqueotomía cuando llega un paciente con traqueotomía o cuando tenemos dudas si tenemos la cánula en vía aérea o no y finalmente de recomendaciones entrenamiento al paciente de la familia porque cada vez más tenemos pacientes con cánulas de traqueotomía en el domicilio están consultando en los servicios de urgencias porque no estamos entrenados no tenemos conocimiento o muchos pacientes les dan alta con la traqueotomía para la casa y no están entrenados o hay familias que no son receptivas y dicen no me entrenaron entonces es importante entrenar a la familia muchísimas gracias 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 Caro por tan excelente conferencia yo creo que aclaraste muchísimas dudas en el tema no solo de las cánulas sino como como cuidar los pacientes bueno tenemos son las 8.43 tenemos 15 minuticos veo que se ha generado mucha expectativa porque hay muchísimas preguntas en el chat pero antes de ir a las preguntas yo quiero abrir la discusión con Juan y con Caro Juan prendes tu cámara porfa con dos puntos específicos para cada uno empecemos con Juan Pablo realmente uno de los temas es que no me deja no me deja activar las cámaras pero si me escuchas cierto pero si me escuchas si yo voy haciendo la introducción uno de los temas que es una discusión digamos permanente y que la literatura no la tiene todavía clara presentaste las guías del grupo español donde participaron expertos de muchos países no solamente en Europa sino en Latinoamérica no está definido en qué momento hacerle una tracectomía al paciente crítico entonces dentro de tu charla mencionabas temas tan específicos como ojalá pudiéramos predecir qué paciente va a tener ventilación mecánica prolongada y si ya sabemos que va a estar en ventilación mecánica muchos días pues hagámosle una tracheo temprana y le quitamos el tubo facilitamos muchos temas de alrededor de no tener un tubo entonces ahí va lo primero ¿cómo predecimos eso? ¿hay algún paciente en particular que uno diga con facilidad este paciente va a estar mucho tiempo en ventilador hagámosle una tracheo temprana hablabas específicamente de los pacientes neurológicos ese digamos es uno de los nichos donde uno a veces considera hacer la tracheostomía en los primeros siete días y mencionabas y mencionabas en tu presentación que en los pacientes neurológicos una tracheostomía temprana y lo mostraste en gráficas mejoraba la posibilidad de sobrevida en cuidado intensivo ahí viene la segunda pregunta ¿cómo se explica esa sobrevida específicamente en el paciente neurológico cuando uno le hace tracheostomía temprana? y para Caro un punto de discusión que también es un dolor de cabeza porque tampoco la literatura está clara no hay un protocolo definitivo todo el mundo usa un protocolo distinto en su institución y es nicho de muchas preguntas en el chat ahorita al final de tu charla y es el tema de la decanulación ¿existe alguna recomendación de cómo debe ser el procedimiento de decanular un paciente? lo explicaste los pasos pero lo debemos dejar ocluido dos horas cuatro hablabas de 24 48 72 horas hay una recomendación clara o esto más bien es un tema como de cada grupo de una decisión que se toma al lado de la cama del paciente dependiendo del contexto clínico de cada paciente o uno pudiera desde el punto de vista de tu presentación o de lo que revisaste hacer una recomendación a las personas de cómo desarrollan en un periodo de tiempo entre 6 y 12 o 24 horas la posibilidad de canular un paciente Juan empezamos contigo listo entonces bueno como lo acabas de mencionar las indicaciones de rápido una traquistomía temprana en el paciente neurológico eso es pues como lo más común que vemos eso es digamos entre comillas la más fácil de determinar en algún momento dado determinar cuándo va a hacerse una traquistomía temprana sobre todo en los casos de TEC severo cuando mencionas en la parte de la mortalidad de estos pacientes directamente yo pienso que va más relacionado con el tema de la protección de la vida aérea a menor riesgo de infecciones ¿cierto? obviamente es un paciente que por su condición puede que no tenga un estado de conciencia adecuado para proteger su vida aérea sin embargo el centro respiratorio está en buenas condiciones tenemos unos pulmones que probablemente no estén afectados ¿cierto? porque lo que lo llevó a la UCI fue requerir la ventilación mecánica fue no proteger la vida aérea entonces digamos que la liberación en estos pacientes va a ser mucho más fácil lo que va a mejorar la sobrevida de ellos ahora con respecto a lo que me preguntas del momento adecuado es difícil determinar sin embargo dentro de la experiencia pues que yo he tenido en la unidad de cuidado intensivo hay unos tipos de pacientes aparte de los neurológicos sobre todo está el grupo de los pacientes que son psiquiátricos o que usan medicamentos de cronicidad medicamentos psiquiátricos que son pacientes de difícil manejo en el tema de la sedación que se complica esta parte porque son pacientes muy inquietos que mantienen agitadas por encima de cero que no entienden o no comprenden muchas veces la agitación que no comprenden muchas veces estas las indicaciones que se les da entonces ese sería un grupo los pacientes que usan medicamentos de control crónicamente cierto otro grupo que también lo he visto mucho pues si bien lo que nos dicen las guías los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica su indicación inicial no es la intubación orotraqueal es la ventilación mecánica no invasiva pero a veces llega el momento llega el momento en el que el paciente lo requiere entonces a veces también estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son unos de los pacientes no lo voy a decir en todos pero si en la mayoría que van a requerir ventilación mecánica prolongadamente que va a ser más difícil el destete o el winning de ellos entonces en estos casos también diría yo serían unos de los en los que uno decide realizar tracheostomía temprana ya en el tema de neumonías pues si lo vimos en el tema del COVID a veces el mismo COVID por la misma debilidad que iría en UCI un paciente es que requerían no solamente sedación sino relajación neuromuscular afectando esa unión neuromuscular haciendo que el paciente tuviera debilidad que iría en UCI y que por lo tanto ese desacondicionamiento de la musculatura respiratoria me generara dificultad para poderlo liberar directamente entonces es un proceso más prolongado que va a requerir entonces la tracheostomía para poder hacer como lo dije en la presentación liberaciones corticas lo liberé del ventilador dos horas se cansó vuelvo y lo conecto lo liberé del ventilador otras cuatro horas vuelvo y lo conecto y así sucesivamente esas serían pues como las indicaciones que yo veo ok Juan entonces si no hay ninguna diferencia en mortalidad a largo plazo en tiempo de estadía hospitalaria en neumonía social ventilador ¿cuáles serían esas cosas que lo empujarían a uno a hacer una tracheostomía digamos temprana cuando yo predigo que la ventilación mecánica va a ser prolongada o digamos no temprana sino en los momentos que pudiera realmente un paciente beneficiarse de eso si no hay diferencia en outcome grandes ¿qué beneficio puede tener un paciente en otros aspectos cuando yo lo hago tempranamente le quito el tubo o cuando lo dejo intubado mucho tiempo y lo hago a largo plazo? ok dentro de eso digamos que una de las mayores lo más importante que uno tiene en cuenta es sobre todo el confort del paciente aparte que vamos a requerir menos uso de sedación entonces esto me va a permitir que el paciente colabore mucho más con la rehabilitación es un paciente que vamos a poder manipular o que él mismo se pueda mover tranquilamente sin ningún inconveniente en la cama al costado de la cama inclusive pacientes que podemos poner y que caminen además que también estos pacientes van a poder comunicarse mejor o sea si bien ellos no hablan o no producen la voz con los gestos y con el movimiento de los labios es mucho más fácil hacerse entender que teniendo el tubo en la boca entonces yo pienso que eso es más es como más lo que lo empuja a uno lo que estás diciendo lo que lo empuja a uno a tomar esa decisión el confort del paciente y si tenemos confort del paciente la liberación de la ventilación mecánica pues va a ser mucho más efectiva y por lo tanto pues la salida de la UCI ok gracias Juan cara hablamos de decanulación bueno en realidad pues la literatura hay algoritmos en los cuales dan como las indicaciones de cómo proceder para decanular los pacientes sin embargo se encuentran que algunas instituciones lo tienen por 24 horas otras se van hasta 72 horas por ejemplo pues en nuestra experiencia nosotros lo hacemos para 24 horas sin embargo entran los criterios clínicos que tenemos y algunas veces algunos pacientes en los cuales nosotros estamos completamente seguros que manejan que tienen muy bien su mecánica de glutoria que no retienen secreciones lo podemos hacer un poco antes de ese tiempo en cuanto a los pacientes de cabeza y cuella estos pacientes que tienen laringectomías la decanulación si es pronta o sea la cánula se retira y prontamente se pone el tubo laringeo y esos pacientes permanecen pueden permanecer más tiempo sin la cánula pero en sí está la recomendación está entre 24 y algunas hasta 72 horas pero pudiéramos decir que cada grupo pudiera como establecer su protocolo institucional y de acuerdo al tipo de la morbilidad de pacientes que manejan al tipo de cirugías al tipo de indicaciones y definir una manera de hacerlo y estaría bien porque no hay nada estandarizado en la literatura no no hay nada estandarizado como lo dije pues hay diferentes recomendaciones entonces lo importante es que cada institución tenga un protocolo y lo siga y si en algún momento tiene unos criterios en los cuales se pueda salir pues lo puede hacer lo importante es tener claro que el paciente sí va a tolerar o sea que estos criterios de indicaciones el paciente los cumpla o sea es una catástrofe decanular un paciente y fallar en la decanulación sí Juli empezamos con algunas preguntas del chat una catástrofe perdón no como lo es también una catástrofe el extubar un paciente y que haya con una sí como lo mencionaste en la charla se aumenta la mortalidad Juli presentamos algunas de las preguntas del chat para uno de los dos claro que sí entonces empecemos con Juan Pablo aquí nos hacen una pregunta Juan Pablo sobre el uso del ultrasonido durante la realización de la tracheostomía percutánea si este ultrasonido nos ayuda a disminuir los riesgos de complicación recientemente digamos que se ha demostrado o han mostrado que la realización de la tracheostomía percutánea bajo supervisión ya sea por fibro-roncoscopio o por ecografía por ultrasonido permite o disminuye el riesgo ¿cierto? ahorita como les mencionaba el tema de la tracheostomía percutánea si no se tiene la experticia adecuada pues podemos tener un montón de complicaciones intraoperatorias que incluyendo estaría el tema de la de la falsa ruta ¿cierto? entonces con la con la ayuda ya sea de ultrasonido o sea de un fibro-roncoscopio esto me va a permitir visualizar que si estemos ubicados directamente sobre sobre la trachea muchas gracias Juan ahora vamos con Carolina Caro tienes varias preguntas una de ellas dice que como sé si causé una lesión en la arteria inominada ¿cuáles son los signos que puede encontrar en el paciente? un sangrado masivo masivo y es una emergencia inmediata el sangrado es importante el paciente puede entrar en shock cardiogénico hemorrágico y el sangrado es es mucho entonces con eso pues no hay duda pues no es un sangrado donde pues limpiamos y y y curamos y ponemos gas no es un sangrado masivo en el cual el paciente entra rápidamente en el paro yo yo te complemento yo te complemento dos cositas esta es una complicación que es muy poco frecuente quizás si uno la alcanza a ver alguna vez la ve una vez en la vida porque esto realmente es muy claro pero tiene 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 signos de aviso cierto usualmente los pacientes empiezan a ser sangrados autolimitados satélites que se sangrados pequeños que se autolimitan y que se repiten y cuando tú revisas que está pasando te das cuenta que la cánula pulsa si la cánula pulsa y el paciente hace sangrados pequeños que se autolimitan ese es el aviso que se va a romper la iluminada y ahí hay que tomar medidas cuando la iluminada se rompe no hay nada que hacer usualmente lo que recomienda la literatura es que uno meta un dedo a través del tracheostomo por toda la cara anterior de la de la tracheostomía hasta el fondo y hacer presión y con el dedo haya metido coge el paciente y lo lleva urgente a cirugía y llama al cirujano al otorrino al cirujano general o al de cabeza y cuello el que esté disponible para que opere el paciente es la única manera de salvar la vida no es sencillo de hacer o sea no es fácil que uno meta el dedo y que el sangrado pare pero pero para que tengan eso en cuenta hay sangrados satélites que se autolimitan y la cánula pulsa hay una pregunta si dale dale Juan para complementar hay también el tema de lo que les decía durante la charla que no fuera una tracheostomía muy baja cierto que no fuera una tracheostomía lo que uno llama como intratorácica tener cuidado que se haga entre el primero y el segundo anillo para evitar eso exactamente Juli aquí hay una aquí hay una pregunta que le hacen a Caro con respecto con respecto a pediatría y es referente a cuál cómo debe ser el cuidado de las tracheostomías en los niños en los pacientes pediátricos cuánto sería el tiempo máximo para tracheostomía y cómo sería el cuidado que se debía hacer de tracheostomía en pacientes pediátricos nos pregunta José Uy realmente realmente no tengo experiencia con el cuidado de la tracheostomía pediátrica pues en realidad es un es un cuidado que pues se debe entrenar la familia ya en la casa o en el hospital ellos no tienen endocánula entonces debemos mantener permeable la vía aérea sobre todo es eso o sea garantizar que el paciente tenga su aspirador al lado y permeabilizar la vía aérea muy frecuente porque pues cualquier secreción puede obstruir la cánula y ellos no manejan endocánula bueno nos quedan dos minuticos hay muchas preguntas yo quisiera darle la palabra a David Andrés López que nos está levantando la mano Alejo el sea que le abres el micrófono a David David hola prendes tu cámara porfa si es posible hola me me escuchan si señor ah bueno no en primera instancia felicitar pues a a Juan a Juan y a a Carolina y a Carolina por la excelente presentación pues una presentación pues muy pragmática pues muy muy al contexto pues como de la realidad del día a día nosotros en la unidad de cuidado intensivo pues quiero felicitarlos pues en primera instancia yo simplemente como para reiterar lo que ellos han estado pues como planteando cierto que que finalmente uno tiene que también a pesar pues de que obviamente estamos pues en un en un escenario de la medicina pues basada en la evidencia que nuestras decisiones deben tomar pues fundamentadas en protocolos y no y limitar lo más posible las decisiones al azar pero yo creo que el momento no solo digamos como la actuación sino definir el tipo pues como de tracheostomía el manejo de las complicaciones de la tracheostomía debe circunscribirse mucho también como como ese ojo clínico cierto no podemos no podemos como abandonar eso digamos como el ese 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 ojo clínico o esa o esa experticia que uno adquiere pues con el con el trasegar de los años en los que uno uno se apoya también digamos en un personal idóneo pues de de terapia respiratoria o de fisioterapia incluso de fonoaudiología como a la hora de tomar la decisión de la extubación de un paciente sobre todo pues pacientes que se antepone una extubación difícil y en el escenario de digamos de decir digamos si una tracheostomía la podemos hacer precutánea o vía quirúrica cuál es el momento apropiado yo creo que no podemos abandonar pues como 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 ese ese ojo clínico que se adquiere pues con el trasegar de los años como para como para tomar como las decisiones como más apropiadas ¿cierto? yo creo que eso es fundamental pues no 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 podemos dejarnos digamos absorber pues como de 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 los protocolos y la medida de la basada de la evidencia sino que obviamente hay que confiar como en los instintos y en esa y en esa y en esa experiencia que se adquiere pues con el trasegar de los años ok David muchas gracias Juli dos preguntitas más y y cerramos para una información final sí claro que sí eh claro por acá nos preguntan que cuánto tiempo de ayuno debemos de tener con el paciente que vamos a decanular si bien tú dices que son 24 horas para hacer la prueba cuánto tiempo de ayuno debo de tener para decanular eh no son claro claro y complementar un poquito con el papel de la fonaudióloga en ese proceso que hay varias preguntas con respecto al tema de fono eh bueno eh si son 24 horas con el paciente ocluido son 4 horas antes de yo extubar perdón de 4 horas antes de decanular al paciente donde yo diga bueno si el paciente no me toleró yo lo puedo recanular y no se me va broncoaspirar o si requiere intubación emergente pues no se me va a broncoaspirar entonces son 4 horas antes del momento de decanular no son las 24 horas durante el tiempo que está ocluido bueno inicialmente pues se trabaja con fonaudiología eh tomamos una decisión en conjunto interdisciplinaria eh la fonaudióloga inicia un trabajo inicial eh de deglución en la cual eh hace su proceso inicialmente con el neumotaponador inflado luego eh desinflamos ya cuando eh la canola está ocluida evaluamos que no haya filtración y completamos 24 horas o sea este trabajo de oclusión ya lo lleva la fonaudióloga adelantada en el momento de la oclusión eh evaluamos que no haya filtraciones y ya en el momento de de la decanulación pues eh son 4 horas en las cuales suspendemos la vía oral ok una última pregunta Juli listo y por acá nos preguntan Caro respecto al neumotaponador si cuando está en sistema Venturi si debe estar desinsuflado o o eh insuflado o desinsuflado bueno en realidad el neumotaponador eh debe estar inflado cuando estamos en ventilación mecánica hay que tratar de desinflarlo rápidamente eh o esto se hace sincronizado eh con la terapia de deglución apenas el paciente vemos que no filtra lo podemos dejar desinflado y que el paciente no tiene microaspiraciones pero lo antes posible porque el neumotaponador eh nos causa lesiones a nivel traqueal entonces eh es es sincronizar la terapia con autología con el retiro del soporte ventilatorio porque un paciente en ventilación mecánica requiere tener el neumotaponador orientado por el tema de las fugas eh pero apenas retiramos el ventilador desinflarlo lo más rápido posible si el paciente no tiene microaspiraciones o broncoaspiraciones o filtraciones ok gracias Carmen por acompañarnos y por tus palabras recuerden AMSI somos todos Juli muchas gracias Caro y Juan felicitaciones porque cumplieron con las expectativas excelentes conferencias creo que resolvimos muchas inquietudes para muchas personas a nivel país y ese es el objetivo de esta actividad académica Alejo muchas gracias feliz noche y hasta la próxima actividad académica de la regional Antioquia saludos buenas noches muchas gracias a todos feliz noche gracias feliz noche